A modo de introducción, debes recordar que la estructura moderna del guión tiene como fuentes originales la poética y la retórica, que vendrían a ser los primeros manuales de escritura de guión, por así decirlo. El primero en dividir la acción en tres actos fue Aristóteles, quien entendió la unidad de la obra dramática a través del planteamiento, nudo y desenlace. Los límites entre estos actos deben estar bien definidos para que la obra guarde un sentido en sí misma. Y para concretar la estructura mínima de una trama, una estrategia preliminar son los puntos de giro, que son incidentes o sucesos que enganchan la historia y la hacen girar en otro sentido. Estos sucesos alejan al protagonista de su objetivo y elevan el riesgo de toda su empresa. El objetivo de los puntos de giro es la manipulación emocional del espectador. Es imperativo que los puntos de giro sean dramáticamente intensos. Tenemos como ejemplo el paradigma de la trama en la película El violinista en el tejado, el cual tiene un principio, un nudo y un desenlace. Como detonante está el granjero judío Tebie y su esposa, que aceptan un matrimonio arreglado entre su hija mayor Saitel y el carnicero Laser Wolf. El primer punto de giro es cuando Saitel convence a Tebie de romper la tradición del matrimonio arreglado. El segundo punto de giro es cuando el zar de Rusia expulsa a Tebie y a todos los judíos del pueblo en el que viven. El clímax se da cuando Tebie se reconcilia con sus hijas mayores. Es crucial recordar que preparar el principio nudo y desenlace con sus dos puntos de giro sirve para que una película tenga la mejor estructura narrativa posible. En el fondo, las historias no son más que nudos o conflictos en los que hay que decidir cómo se provocan en un planteamiento y cómo se deshacen en un desenlace. Datos tomados del libro Estrategias de Guión Cinematográfico de Antonio Sánchez Escalonilla.